1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 Joder Vamos 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 Quiero un cirito de metal De dos que ponen la semena Quiero un cirito de metal De dos que ponen la semena Cuando llueve Yo salgo a la calle Porque me puedo olvidar Cuando llueve yo salgo a la calle Porque me puedo olvidar 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 Me puedo olvidar Porque me puedo olvidar Porque me puedo olvidar Porque me puedo olvidar Se podría cumplirme un paraguas que ahora están en oferta No podría comprarme ese paraguas, ahora está en oferta ¿Dónde? ¿Dónde? Tiene que ser de penal 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 ¡Ay! 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 ¡Que no llego! ¡Que me han sido! ¡Que me han sido! ¡Me han sido! ¡Me han sido! ¡Adiós, mira! ¡Marvil! Gracias.